hola hola sean todos bienvenidos una vez más a mi canal sean bienvenidos a este nuevo vídeo que les estoy llevando especialmente para cada uno de ustedes que siempre está ahí apoyándome dejando su like su vista y por supuesto el apoyo con los anuncios vale miren que les vamos a mostrar qué es lo que está pasando en la calle con la tormenta cómo llaman la tormenta miren qué feo que nos está inundando la calle estos son los que está pasando bueno lamentamos mucho lo que está pasando es como les digo en el país de honduras en la gente que está pasando que está pasando me gusta miren ese teléfono porque será que está listo aquí cantando el ojo va gente miren eso es lo que estamos pasando bueno pero a pesar de lo que está pasando por allá no es nada un policio sobado yo me encuentro otra cosa me voy a decir no y mira al umbral todo esto está inundado tal vez hay una culebra aquí había un tubo de drenaje iba a salir a dejar pero hoy como se aterró pero supuestamente me estaba contando que lo van a meter aquí mismo para llegar a dañar las trastas pues chicas de posto se ve sigamos sigamos miren ve que como está hay que donde se le va a rir la moto a ese hombre está bien feo para lavar la moto está bonita ya a ver pero aquí no me da me da miedo que vaya a venir un carro que me pase arrollando yo te voy a ver uy que feo está aquí Luis no ya me ve ni creo que venga tan choco que no me vaya a ver si gente así están hay punche ande así si va y mira el Luis cuando te salgan más amorras te quiero ver te doblaron los pies ahí viene otro carro toda la gente ya está loco no y sigue miren allá va el carro el detalle es que aquí no son zonas no todo allá va todo mire es que puede decir que toda la calle está aquí a esta parte va hasta aquí llega y el detalle es que ahí se mete el agua más para adentro de los portones porque no está así como este desde hace punto ajá y aquí va y mira hasta aquí llega el corte del agua todo esto aquí cuando yo apago la luna es para grabar en la noche con esta lámpara está bonito si está bonito es la que me trajo la Ani bueno miren así es y aquí es lo que ha pasado miren y miren cómo está lo de las casas la calle pasa súper arriba se inunda la niña dice que subió un video de una señora que se la inundó aquí arriba y se les enseñara a ponerla con encima ajá ay Dios ya van a ver cuando se llueva más peor porque ahorita ha llovido pero no tanto cuando llueva así ya van a ver los bolos ahí van a estar nadando aquí es donde venden tortillas y miren que aquí está bien porque se les puede ir el agua para ahí ahorita solo zumban los carros bueno miren aquí ya se está de aquí se arruinó porque sentía que la andaban sacando el agua el agua de aquí y todo es el agua que está ahí ajá aquí sacaron aquí desviaron el agua aquí la desviaron entonces por apagar el alambre entonces por eso se arruinó ahí le va a tocar arreglar ahí le va a tocar arreglar hay que venga nosotros no les debemos nada ahora yo me voy a meter a la cosa de agua yo quisiera ver que se metiera un carro a ver cómo a ver cómo le hacen qué es eso ahora me van a ver a mí nadando allá va el avión chulada ir viajando ahí en este avión voy a ir a visitar a dejarle comida a todos los hamburgueses ir para europa es guajalán de esta cutilla eva roja te ve la acá no hombre, es una luz de esponja que está pegando la tormenta ¿cuál tía? de esta cutilla maribel ajá, honduras sí, parte de honduras, nicaragua belice ¿aquí? méxico ¿te puede decir que la cola no me va a pasar? bueno, aquí en el lugar donde estamos no a huachapán lo que es huachapán la costa, digamos, no no ha sido tanto ajá qué cochinos andrés sí me van a pasar arrollando los mismos que van vendió el báfaro qué da zombas a alguien de moto le da miedo pasar por este camino miren, aquí no se alumbra bastante todo lo de esas lámparas estas lámparas para los que saben a dónde vivimos a ver, mañana no, mañana es domingo ahí está el roto sí hasta el lunes hasta el lunes porque mañana no se sobra no, no a veces crees que y al llover más se va a llenar toda la calle se llena más para arriba y más para allá se nos va a meter nosotros ahí ajá vaya ya venimos a nadar Luis no quería venir al río no así es que bendiciones para cada uno de ustedes suscríbanse oren mucho por Honduras ya que es el país que está más con inundaciones y todo eso así es que gracias a Dios nosotros podemos decir que no pero es triste ver porque miren ahora que fue donde la abuela la muchacha me está enseñando de de un río que iba no sé si era río o qué pero bien que estaba inundado y hasta los animalitos iban ahí así que está triste la situación y miren nosotros aquí como pasamos en este batidero ve vemos por qué eso para que no los arruinen ajá hace que bendiciones para todos suscríbanse si todavía no están suscritos nos vemos hasta la próxima si Dios así lo quiere y apáyanme con los anuncios gracias